Música Bueno, a ver, a mí me lo paro, lo que pasa es que hemos tenido ciertos problemas con el viento y tengo la mitad ahí corriente de campaña para que se participe. Bueno, a mí nos ha tocado un poco la parte más amplia, que es la parte histórica, la parte de la historia sobre las órdenes militares, digamos que sí. Es mucho más divertido la espada, pero siempre es bueno llevarte algo de ese tipo de recuerdo histórico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de las órdenes militares es lo siguiente. Vivían en un tiempo donde el alma tenía manos, es decir, era algo sólido, algo que se podía tocar, algo que podía suspender al niño, así que algo de adecuado se hacía tremenda, la faría mundial, era algo caliente. Y, teniendo este concepto en cuenta que es muy importante, las órdenes militares tenían un gran honor, querían servir a Dios de la mejor forma posible. Y, cuando llegara a la Apocalipsis, querían estar en primera línea de batallas para luchar contra el alma. Este concepto, que ahora podemos considerar un poco absurdo, es fundamental para entender su forma de pensar. Es decir, que se le entrenaba la conciencia, regalaba la conciencia y todos lo hacían lo mejor que podían hacer. Por eso se convirtieron en los guerreros más peligrosos y mejores de la cristiandad. Las órdenes militares, para que se hagan una idea, tenían una estructura muy estricta. Así que se miraban, ocho horas rezando, ocho horas trabajando y ocho horas durmiendo. Esa era su forma de trabajar. También hay que tener en cuenta de una cosa. Todas las órdenes militares, el caballero, la mayoría, eran sin patro. Los únicos que se podían casar, eran los órdenes de Santiago. Eran los únicos que, en vez de estar ocho horas trabajando, estaban ocho horas, cuatro horas trabajando y cuatro horas discutiendo con las mujeres. No se podía evitar. Así se casaban. La órdenes de Santiago era la única órdenes militar que se podía casar. Claro. ¿Eran todos caballeros? No. El caballero solo era uno. Lo que pasa es que por cada caballero había, se llamaban quince sargentos de planta. Es decir, cuando en los regalos decimos, no, es que fueron treinta caballeros, pero usaban la gama de la gama. No, era treinta, más quince individuos, entonces ya son trescientas personas. Ya es otra cosa. Ya las cuentas, entonces ya tenemos. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que entender, también sobre las órdenes militares, es que, como he dicho antes, lo mejor es que era una cristiandad y además se lo curraba. Porque ellos solían que ayer no lo podían nunca hacer. Así que, se entrenaba y se lo curraba a conciencia. Entonces, la primera órdena militar que hubo, realmente fue la órdena del hospital de San Juan. Ahora, no es una órdena militar, es una órdena militar. Automáticamente, cuando vinieron los periodistas de San Juan y salieron, doce caballeros deciden crear una órdena militar, que son los de la gama. Y esta es, digamos, la primera órdena militar militar sería la otra de la gama. Esta gama fue creciendo en el tiempo y fue calada de España. Y en España, que hubo un montón de órdenes militares, hay dos que destacan especialmente. En primer lugar, la Orden de Santiago y luego la Orden de Calatrava. Pero, si yo llego al primer lugar, la Orden de Santiago, y yo como pueden ver, con la Orden original de la cruz original de Santiago, era una espada simplemente. Por eso lo llamaban los serpatarios. De hecho, la espada significa palabra de Dios, dentro de la imunicatura religiosa. Pero la primera orden militar, realmente, fue la Orden de Calatrava. Como veis, esa cruz de la cruz negra que es allí. Ellos fueron los primeros que abrieron el orden militar de Francia. El problema es que la de Santiago es más famosa, porque en el año 1600, el rey de España decidió no plazar a Santiago en el bastón de España. Y automáticamente, todo lo que había hecho la Orden Militar de Santiago, era lo más famosa. Pero, realmente, la época de las órdenes militares que se extinguen cuando llegan los reyes católicos, Santiago calatrava y calaraba. De hecho, en 1276 firman un tratado de que cada vez que se juntaran para una batalla, serían un solo polvo. Por eso las cárnicas, por ejemplo, se les ve juntos. Es decir, se complementaban entre ellos. Que era, digamos, que esa era su gran fuerza. Sin embargo, y como iba diciendo, todo esto lo estamos viendo, pero aquí teníamos en cuenta una cuestión importante. En la Orden de Militares teníamos mucho dinero. ¿Por qué? Porque creaban una cosa que se llamaba un encomienzo. Que es algo así como decir un plan de encomienzo. Creas un pueblo en el cual sirve a la Orden de Santiago. Y en ese pueblo, los sargentos tenían, digamos, a su familia, a su abuelo y demás. Y cuando un caballero conseguía, llegaba a cierta edad, se le daba una encomienda. Así es que mientras el caballero iba a la guerra, toda su familia estaba a salvo en el comienzo. O sea, era un gran plan de encomienzo. Claro, eso hacía que siempre, eso impliqué siempre de la gente. A pesar de que sufrían grandes derroces y muchas patallas, pero claro, una cosa es la flecha, pero mucha flecha que tengas, si te dan una flecha antes de tener gente, tal vez no. Siempre se nutría de gente. Y siempre los ponían en la frontera. Eran los que guardaban la frontera. Por dos motivos. Primero, como hemos dicho antes, eran soldados débiles. Sabían que detrás de ellos estaban los cristianos, pero no les estaban atacados. Técnicamente, los hombres militares no podían matar a los cristianos. Luego ya la realidad es otra cosa. Porque siempre hubo víctimas. El sargento de Santiago tuvo una bronca tremenda con el rey de Aram. Una circunstancia por una vida. Y, además de eso, eran los que se encargaban de hacer uno de los negocios más lucrativos de la Edad Militaria y el secreto. Tanto los cristianos como los monos, hacían incursiones en territorio enemigo, secuestraban gente y se la llevaban. Y luego la devolvían por un precio. Si era el norte, era el norte. Y las fuerzas militares eran los encargados de hacer intermediarios en estas transacciones. Lo único problema es que cuando los monos atacaban, hacían la gracia y secuestraban a gente, si tenían los ojos claros no se lo devolvían ya que resultaban de dar más dinero. Pero cuando se tenían los ojos claros, a los monos le costaban muchísimo. Y esto era claro, era una gran ventaja para las órdenes militares, porque siempre, cada vez que había una gracia musulmana, crecían en números y en poder. Sin embargo, y tengo que reconocer una cosa, el gran centro de las órdenes militares realmente fue la famosa batalla de la rama de Torosa. Entonces, prácticamente sufrieron todo el ataque musulmán y todo su maestro en la pármara. El maestro de Calatrava pierde una mano y tiene que nombrar a la otra. El maestro de Santiago muere a los cinco meses de la batalla de enfermedades sufridas. El maestro del tefe muere también. El comandador mayor de la orden del hospital también muere de la campanita de la rama de Torosa. Pero ahí consiguen su fama irreducible por la fe. Pero toda esta batalla, o toda esta batalla de la órdenes militares no tendría ningún sentido, sino un personaje muy concreto, de una ciudad muy concreta, que fue realmente, y que fue capaz de ser político, el que realmente convirtió a la órdenes militares españolas en una de las más poderosas de su tiempo. Y para eso le pude pasar con mi compañero y él mismo se lo presentó. Como hubiera dicho nuestro comandador, ¿Vale? Todos los sacramentos, todos los razones militares, juntaban bajo la presión, digamos, de la Iglesia. A amenazarlos por el temor de Dios. Para un terreno, o alguien a las menos, decir, que arderás en el fuego eterno, si no haces esto, ahí, era su mayor, su mayor, losa. O sea, luchaban a pie, ¿a verdad? ¿Por qué? Porque el infierno, para la Iglesia, tenía su poder, el poder de ir a los siervos. No es que hacerme esto, porque yo lo quiero, porque el rey quiere, pero siempre podía ser importante, pero la Iglesia, estábamos detrás. maquinario. Me presento. Hoy, Provenido Jiménez de Márquez, arzobispo de Toledo, estadista, historiador, médico, cabrillo de las Gamas de Tursa, canciller de Castilla, y primado de España. Escribido, gracias a Dios, y por orden de, Carlos III, no, Fernando III, de Rebus, Hispania, la crónica de España. El primer libro de historia, de aquella época. si en mí, nos hubiese hecho, constancia, de los hechos ocurridos, en estas tierras. Incluso, la Alcalá de la Junca, fue un territorio dominado, bajo mi mandato de Toledo, y yo mismo, concedí un fuero, años más tarde, de haber conquistado Alcalá. y antes, la Alcalá de la Junca, del 1212. Pero bien, yo soy una persona, que me gusta batallar, me gusta estudiar, la batalla, antes de enviar, a mis ejércitos. ¿Por qué? Él bien ha dicho, que se debe a su reír. El Papa, en ese caso, da la venia, para participar, en ese tipo de guerras, de cruzadas, pero siempre, ese tipo de cruzadas, batallas, siempre se ha dominado, por un poder, el poder de la Iglesia. ¿Claro? Las ganancias, van, para crear, la Catedral de Toledo, que la Fuseo, la Catedral de la Universidad de Valencia, que la crees. Y después, también, estuve en Salamanca, fui descumulado, varias veces, con ellas, hay un video, en Valencia, porque yo mismo, me ostenté, la primacía de Toledo, porque quería, que Valencia, fuese la capital del reino. Pero la final, fue Toledo. Y este año, 1215, 800 años, más tarde, la Catedral de Toledo, es primada, por mi persona. me ha quedado, ¿Cuántos años salieron, a favor? ¿Cuántos años salieron, en la Fuseo? Actualmente en España, las órdenes militares, eran varias. El problema es que, la mayoría de las órdenes militares, eran sorridas por otras. Para que se pongan un ejemplo, Alfonso Dacimo, crea la Orden de la Estrella, que es una órdena militar, especializada en navegar, que se ha sorbido por la orden de Santiago entonces, aunque hay muchas órdenes militares en España, cuatro son realmente las que parten el bacalado en España Santiago, Caratrava el temple y el hospital de Santiago y todos ellos, en cierto modo gracias al palazzo bispo que fue capaz de liar a todo el mundo lucharon bajo la misma bandera lo cual era bastante bueno, que fue algo bien el alzobispo intentó creer que fuera leído de Castilla por eso mi sello tiene Castilla cuando me nombra el alzobispo ya tengo mi propio sello ¿les está gustando? sí ¿alguna pregunta que quieran hacernos? ¿curiosidades? las órdenes militares dejan de tener sentidos cuando realmente cambia la forma de asentamiento es decir, todas las órdenes militares en España por poner un ejemplo la orden del temple desaparece por una razón muy sencilla se dedicaba a quienes tanto poder que le prestaban dinero a todos en aquella época había el secretario del panquero judíos los templarios y el papá y como el temple le dio a los varios reyes al final decide cargarse casi podríamos decir que fue una hoja hostia así como desaparecen los templarios ¿cómo desaparece el hospital de San Juan? el hospital de San Juan se reestructura porque los tiempos cambian y la orden de Santiago no es que desaparece sino que cambia la filosofía hay que tener en cuenta la cosa la orden de Santiago en su origen cualquiera podía formar parte de la obra de hecho había un predicador que iba por los pueblos de los monasterios diciendo si haces una cosa para que no he estado de Santiago equivale a hacer peregrinaje a Jerusalén es decir por seis meses de servicio te doy dos años de peregrina peregrinación eso mismo hice yo yo visité Francia Alemania Italia para una excusada a caballo y hacer varias lenguas y parando parroquia pues parroquia hacía los sermones en las iglesias concediendo el perdón y dando tiempo a todos los guerreros y gentes que vinían a repoblar España para así tener más poder todo lo que se convertía en armamento todo lo que es el sustento se convertía en armamento para la gente que batallara a cambio lo que decíamos antes el perdón de los pecados o bien vos arderá en infierno pero a cambio le puedo perdonar si me construye una parroquia dedicada por ejemplo a San Lorenzo aquí en la Gran Juca si usted dedica una parroquia dedicada a Santa María de Rueda yo le perdono y yo una parte del viejo me la doy a mi o sea me la da usted a mi y yo con eso construyo bibliotecas hago lo que son las escuelas o lo que son las universidades pero un dato que puedo aportar es que me puedo poner en la espalda 33 castillos a mi propia en España hay 33 castillos que pertenecen a la familia de los Rafa que son pequeños construidos encima pero existen 33 castillos de la propiedad se mandaron sí que es cierto que algunos participaron a la nivel individual por una sensualeta pero no como los niveles igual el problema de los 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 el necesita una orden militar. Segundo, le quita el poder a las ordenes militares porque tenía muchísimo. Automáticamente, Fernando el Católico se convierte en el maestre mayor de la orden de Santiago y de Calatravo. Y la estructura de encomienda se disuelve. El poder centralizador de los reyes católicos se disuelve completamente. Aparte que cambia la forma de hacer la guerra. Para que se hagan un idea, hay un recrano sencillo que dice a maestro de crimen aprende de fusileros. ¿Para qué quiero un individuo entrenando durante años en el arte de la guerra de las palas y con uno de los fusiles, el fusil me lo paga? Por eso el gran capitán mete los fusiles en el ejército español. De ahí salen los famosos textos, de esa estructura que creen. Entonces, lo que es la orden militar, tal y como nosotros la conocíamos, de vamos a montarnos para conquistar, te desapareces. Es otro mundo y no tiene sentido y lo que es caballero de Santiago, caballero de Calatrava, se convierte en un título glorífico. Te lo doy como... ¿Por qué tú lo vas? Para que se hagan una idea, solo como curiosidad, la mayoría de virrey, de Perú, de México y tal, en el caballero de Calatrava de Santiago. ¿Por qué? Te voy a decir, toma, te doy el cuadrador de Santiago y te convierte en un virrey de Perú. Ah, vale. ¿Cuál? Y si he hecho en un virrey de Perú, son todos... Actualmente esa titulación sobrevive, pero es, como hemos dicho, tiene su propia estructura. Evidentemente, por ejemplo, a Calatrava se quería casar, que se desaparezca, de ese tipo de versiones. Y ahora aparece, pero como título glorífico. O sea, aquella famosa obra de Santiago que luchó contra el Ipazón Salacén, ya cae en ese sentido. Completamente. Sencillamente, el mundo cambió, y ellos ya no tenían lugar como la estructura que tuvieron siempre. Claro, una vez que se tomó Granada... ¿Qué me estás contando? Si me queréis la parada. Las encomiendas secundas eran ciudades. Esas pequeñas poblaciones no dependían del rey, dependían de la orden, de la orden. Es decir... Claro, todas las familias. Imaginémonos que... Alcalá de Junta, ya no le pagan impuestos al rey. Le pagan impuestos a la orden. Y la orden, si tiene un trato con el rey, le da dinero. Si no lo tiene, no. Porque hay que tener en cuenta una cosa que es importante. La orden militar es... El jefe supremo de la orden militar no es el rey, es el Papa. Entonces, aunque parezca una tontería, cuando se encontrara el rey, ellos no hacían la presión. Porque ellos están puros. Solo ante el Papa se inclinarían. Y eso, precisamente, es el truco que ellos tenían tratado con el rey para montarse bien en la encomienda. Realmente, a los reyes o las ganas les convenía que las órdenes militares se estuñen en su territorio por dos motivos. La primera, porque tiene su punto fuerte, es que nadie va a conquistar. Y la segunda, porque solía montar hospitales. La orden de Santiago y la orden del hospital son famosos porque montaban hospitales. Entonces, pues te conviene tener un hospital en tu territorio. ¿Una otra pregunta? Con curiosidades, por ejemplo, de la lumería, que se atribuye a mi persona. ¿Conocerán el dicho de adiós robando? ¿Por qué? ¿Lo puede explicar algunos? ¿Por qué? Porque, aparte de proyectar, de orar mucho de las horas de un guerrero que velaba sus armas. Los obispos, también, comprobaban en las mismas batallas y se unían bajo la rueda. Los obispos, a través de los estuques, los reyes, batallando hasta la mismísima, última hora que ganamos. ¿vale? los obispos monjes llevaban mazas a cambio de los que son las hombres vegetales que llevaban espadas llevaban armas armadillas los obispos y gentes utilizaban mazas ¿por qué? porque no podían derramar sangre porque ya se derramó sangre con el martirio de Cristo pero sí podían provocarla con un mazo bien dado en un cráneo o sea, el cuerpo se revienta por dentro o sea, pueden dañar pero no matar ese es el pequeño truco mi santo lo lee como no puedo derramar sangre yo como orden militar tengo una bula que me permite derramar sangre pero él, como obispos, no puede derramar sangre entonces después de llevar una espada que siempre te va a cortar entonces los obispos iban a la guerra le puso que está igual pero que no echa sangre básicamente echa la de, echa la trampa no puede derramar sangre puedes dañar puedes dañar y el otro rematar no? y decir, remátale de ahí cuando una vez en el aire quien no sabe que tendrán porque yo vengo de la Inquisición los inquisidores sí eran los diálogos los diálogos venévolos de los reos o sea hijo mío confiesa que tu alma que tu alma salvara y decía aquí a los verdugos atacaré o miedere porque ellos no podían o sea ellos querían salvar su alma sí pero ellos no podían salvar la alma salvaban el más allá o sea tú sí te perdonan a Dios las alturas porque aquí lo has hecho viviendo hay una fase aterradora fue precisamente en la recuelta luquense que cuando llegó el obispo de donde era? de la parte de la cabeza yo moriría y dice obispo ¿cómo sabemos quiénes son herejes y quiénes no? y la frase es tú matarás a todos que Dios se va a reconocer a los suyos o sea y por eso siempre se les pone muy macabos y muy muy sentenciadores pero realmente eran los que hijo mío tu alma se salvará confiesa pero vas a la obera tú firmas tu sentencia de salvamiento o sea de salvar tu alma claro cuando te decía salva tu alma cualquier persona en la acería o la acería hace poco me tengo que salvar sí o sí no claro te salvará Dios que es el que juzga yo no te voy a juzgar se quitaban el parro de la ciudad creo que era lo mismo de la voz que dijo la famosa siempre nos he suscitado el derecho y siempre que tengamos en los reyes cuando realmente tomamos las decisiones no se creen la iglesia no tiene ninguna pregunta más la liberamos espero que les haya gustado muchas gracias por escuchar aplausos 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 no CC por Antarctica Films Argentina